Acuérdate de mi Cuando te encuentres sola Y sientas frío en el alma Y te falte la calma Acuérdate de mi Cuando pongas a volar Tus pensamientos por la noche Buscando felicidad Acuérdate de mi Cuando sientas el dolor a tos del desamor En tu frente no brilles más Acuérdate de mi Cuando escuches esta canción Que pregunte por ti En tu soledad Acuérdate de mi Cuando te encuentres por la calle Ojos que te miren con ternura Acuérdate de mi Cuando te encuentres lejos Y bajo un árbol Recuerdes Donde estuvimos tu Dijo Acuérdate de mi Acuérdate de mi Cuando sientas el dolor a tos del desamor Y en tu frente Y en tu frente no brilles más Acuérdate de mi Y cuando escuches esta canción Y cuando escuches esta canción Que pregunte por mi Y en tu soledad Y en tu soledad Acuérdate de mi Acuérdate de mi Acuérdate de mi Acuérdate de mi